Bueno, apareció justo el batazo, como decíamos, perfecto para mover un corredor de las condiciones de Paulino, muy lento. El batazo hacia la banda contraria, no pudo el antesalista de los Tigres Wonder, Franco, que se tiraba hacia la derecha. Y había salido, junto con el contacto Paulino. Una forzada embarcador, como decíamos, importante esa primera, para el conjunto de los leones, la confianza de tomar la ventaja. La buena suerte se comparte con presidente, te informa batea al receptor Wilkin Castillo. Últimamente ha estado haciendo swing inmediatamente al común lanzamiento. Ha visto bajar su promedio, en algún momento era el mejor bateador de los leones. Su avarada está en 222. Hemos buscado un par de carreras. Los leones ganando una por cero, en este sierra del segundo. Los toros también están ganando su partido en la romana. El mismo primer episodio ha marcado dos carreras frente a las estrellas. De ganar a ambos, mañana, tendremos un juego decisivo. Estaría abriendo por el escogido, Tyler Alexander. Por los toros, Raúl Valdés. Flaicito está buscando el torpedero, no puede, la pelota pica. Se detuvo Castillo en segunda con el corte rápido de Mejía. El hit para Wilkin. Es un hit Coca-Cola. Disfruta la pelota con Coca-Cola. Siente el sabor. Un patazo de esos sumamente incómodos. Obligaba a ir a toda marcha hacia atrás. Oh, primero era el doctor Vigilio. Ortiz, extendido, ahí, y bailando. Y con esto consigue Wilkin. Los llamados texanos. Por aquellos de que en la liga de Texas, el alfiler era muy corto. Y los patazos, los sencillos, se conseguían básicamente con esos patazos descolgados. Pensó en doblar para la tercera. No a Castillo, pero muy corto el patazo. La buena suerte se comparte con presidente. Forma Viralba de Diego Górez. El antesalista y no bueno en la alineación. Pero fue clavo del trabajo de Górez. Tanto con su guante, su defensa en la esquina caliente, como su bate. Sobre todo ese hit remolqueador con las bases llenas. Dos kings en su promedio. Ha remolqueado siete carreras. Inclusive ayer fue la primera vez que estuvo en el bueno bate. Sí. Comenzó siendo tercero en la alineación de los leones. La famosa estrategia para quitar presión. Varios jugos como séptimo. Y ahora ayer y hoy de noveno. Se fue a Castillo para la tercera y se la robó fácil. Todo el tiempo le robó a Leurie Gómez. Llegó sexto con Dasani. Llega seguro. Hidrátate con Dasani. Estuvo echando ahí su velocidad. Cercano ve también el plato. La potencia en segunda carrera. Que hay dos outs. Mucho de lo que les traen ahí un poquito vallito. El árbitro detrás del plato. Así que el juego alegre de Iván Castillo. Está en tercera, en primera, corriendo el huelgue con dos outs y una adentro en este segundo episodio. Tomando su tiempo. Tomando Gómez. Ya se repara. Le queda en el segundo. Está en el hoyo. Cero y dos la cuenta para Dios, Górez. Con Górez ocurre algo esta temporada. Más allá de su éxito en serie regular y lo comenzó produciendo. Es un bateador de muchos boletos. Básicamente pone mucho la fuerza del juego. Cuando usted hace eso. Usted casi siempre, en algún momento, después de batear altos promedios, va a haber una normalización. No todos los batazos van a salir de línea. Y van a encontrar el hueco. Es muy, muy difícil. Por todo cuando usted no es un gran honronero. Entonces tú, un honronero en la serie regular. Lo que sí explotó mucho los canales. La enorme cantidad de dobles. Pues lidera en la regular en dobles. Strike countado el tercero. Y esponchado Górez para terminar la entrada. Se va el segundo con una carrera. Y la pizarra domicense. Mentos del bueno. Leones ganando una carrera por cero. Y se va igual. Y... Buenas欣uzu. Fuerzo este el acero. Después de meter al otro lado.